Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal Y bueno, como habrán visto en el título, nuevo modo carrera con el Queen Pan Ranger, sí Con el Queen Pan Ranger tenemos un nuevo modo carrera No, Queen Pan Ranger, cualquier cosa Con el Real Betis, el Queen Pan Ranger es el que teníamos antes Y no lo vamos a dejar, vamos a seguir subiendo Pero bueno, quería traerle al Real Betis porque hace unas 2, 3 semanas Yo había hecho una votación, me había olvidado, me acabo de acordar y dije vamos a hacerlo De modo carrera y a 3 equipos, si no me equivoco, Queen Pan Ranger, 1 de 4ª División Real Betis y cosas así, ganó el Real Betis Y bueno, decidí hacerlo a fin y a cabo y bueno Vamos a entrenar un poco a los jugadores y les voy contando un poco que vamos a hacer Y bueno, en este modo carrera, este episodio no compraremos porque creo No quiero hacer como en el de, como hicimos en el del, como es esto En el del Queen Pan Ranger Que yo elegí todos los fichajes y ustedes no eligieron nada en la primera temporada Y bueno, entonces quiero que me dejen fichajes buenos Pero por favor, no me dejen fichajes solo porque es de su país Como hacen con el modo carrera de Queen Pan Ranger Pónganme jugadores que progresen Que progresen, no me pongan jugadores de 30 años Que no van a progresar mucho Y bueno, estamos en el torneo de pretemporada Tenemos unos 7 millones Y vamos a ver si ganamos Si son 8 millones que nos pueden venir muy bien Y nos vemos en los partidos Bye bye Nos enfrentamos versus Alcetic Alcetic por el primer partido de la Copa Amistosa, señores Y bueno, estamos viviendo el equipo y hay muchos jóvenes Nos hacen falta un MCO y un delantero centro así Vamos, Joaquín Mirálo Joaquín Sus 31 años pero demuestra Vamos Joaquín Joaquín y el pase al medio Y gol Gol Empezamos ganando, señores Miren a este golazo Que definición Muy buen pase ahí Muy apretado Definió un muy buen gol Del señor Francisco Portillo Sí, recuerdo el nombre Vargas Sí, Vargas se llama El chileno No, peruano Está con la selección Con la Copa América Entonces no puede jugar Pero Luego ya Qué golazo Que nos meten por arriba Qué golazo Por favor Vos Todo por arriba Hay que admitirlo Qué buen gol Y bueno Un defensa izquierdo No creo Pesecemos ahora Hay uno que está medio Medio malo Pero No es tan importante Porque Ahora porque no está Vargas Está con la selección Como les digo Qué golazo Pero Es que es todo por arriba Aquí Joaquín Se la dejó a Joaquín Y Joaquín Que anda muy bien El enganche Y el arquero Muy bien atajada Muy buena Tampoco me entusiasman Entonces Quiero Cambiar un poco Vender Y bueno Si ganamos Tenemos 6 millones Y si ganamos este campeonato Nos dan 8 Y nos vendría Bastante bien Ay Qué golazo Que nos meten Vos Nos están Peloteando La verdad Mirá Mirá el gol No puedo creerlo Que nos metan Entra Molina Y sale Rubén Castro Para probar un poco Molina No No Se la dejó Portillo Es Portillo El segundo Ay Ay Por poquito Fasan Por poquito No falta Ay Si Le quedó Regalada No Podés Cerrar Eso Por favor Que desastre Molina No No pasa nada No la vamos a perder Esto se puede empatar Queda muy poco Señores Muy poco Y parece que no Perdimos el primer partido Pero bueno Y bueno Segundo partido Nos enfrentamos Contra Los dos En de Bélgica Y bueno Jugamos con un equipo Suplente De suplentes Alternativos Porque no era un rival Muy bueno Entonces Pero Después Casi todo Lo cambiamos Y bueno Se viene Se viene Y esto puede ser gol Se puede Ay Ay Qué mala pegada Y eso Que sos Porque hay Demasiado La verdad MD Vale Yo lo puse MSO Porque no tenía MSO Ay Y dio el palo No Cambios Entra Musona Y salía Godwin En el Osnar Y en el Real Bet Y entraba Divkar Y Ruben Castro Y salían Kadiri Portillo Van der Bart Y el pase La tiene Espetros La tiene Espetros Demuestra Que no sos Malo Qué tiro Qué sacó Por No 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 Es que es el Col Y vamos a empatar Y esto No puede ser Empatamos Contra él No sé Qué cuadro Es La verdad Es un cuadro No lo conoce Nadie Me cobra Falta No No Se terminó El partido Andapas Nos enfrentamos Versus Al Quinn Parneser Era un partido Decisivo Para avanzar Porque si no No avanzábamos Si no ganábamos No avanzábamos Entonces teníamos Que ganar Estamos los dos Igualados Con dos puntos Pero había que ganar Igualmente Bien Bien ahí No 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 Ya empezamos Mal Y nos marcan Minuto Tres Con treinta y uno Mirá el error Que hacen No 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 Es que no me lo creo Offside Offside No fue gol Vamos Vamos Es que además Fue muy malo Esto Porque mirá Están Offside No están Offside Pero igual La defensa Muy mal No Perfecto eso Ay Si es tuya Es tuya Ceballos No podés Desperdiciar Eso Del primer partido Peleaba Todas Ay 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 Como nos salvamos Demostra Demostra Tu potencial No Pero Tremenda Parada Que es El remate Quien es Ese Que me lo compro Se lesiona Van der Bart Una gran baja Que parece grave Y va a estar complicado Se lesiona En un amistoso Y de paso Ya vamos a hacer cambios Hay jugadores Muy cansados Y eso Que les dejamos No jugaron El partido anterior Pero están cansados Igualmente Eso me Me sorprende Miren ahí Uy Tiene pinta De ser grave Le pisa Ahí el tobillo Tiene pinta De ser grave La verdad Y bueno Ya metemos Los tres cambios De paso ¿Por qué? Es nuestro ¿No? Eh Bueno Mira nuestra Nosotros tuvimos El último juego De la pelota Pero bueno Cuatro minutos Y parece Que quedamos afuera Ay Este real Betis Que la verdad No sé Qué le pasó Los jugadores Ya están Muy cansados Se cansaron Demasiado En el primer partido No sé Por qué Vamos a Empezar a entrenarlo Físicamente ¿Por qué? ¿Por qué La tiran Tan corta? Por favor La apreté Al máximo Perdemos Y Empatamos Y creo que Quedamos afuera De la copa